Hoy los invito a que me acompañen a poner aquí en mi casa el arbolito de navidad. Así comienza la navidad en el canal de Mi Rancho Tu Cocina. La navidad está cerca y no cabe duda que todos los mexicanos estamos felices de ver cómo ciertos canales de esta plataforma han ido creciendo, porque son parte de nuestros días y como muchos nos dicen, parte de su familia. Como es el caso del canal de Mi Rancho Tu Cocina, el cual hemos seguido día con día su trayectoria desde sus inicios y como bien lo mencionamos y jamás nos equivocamos, Doña Ángela ha llegado muy lejos y con sus más de 2 millones de suscriptores rompe récord en esta plataforma. YouTube es muy noble y permite que cualquier persona se pueda desarrollar y crecer a su ritmo con su propio contenido, gustos, necesidades y con la edición que más le interese. Y ahora Doña Ángela estará pasando su primer navidad con nosotros y sin duda ella lo celebra a su manera. Comenzó con un delicioso ponche y ahora nos muestra su árbol de navidad, el cual muchos lo criticaron y millones más le aplaudieron, porque sin duda no es el cómo ni el quién, sino más bien el amor con el que lo hace. Al lado de sus nietos e hijos, Doña Ángela nos dejó ver un poco más parte de su casa y la apuesta de su árbol de navidad, que para mi gusto fue el tradicional, como debe ser, sin más ni menos. Con las luces que jamás deben faltar y con una enorme sonrisa lo terminó decorando para comenzar con su presentación al realizar un riquísimo champurrado. Así que poco a poco Doña Ángela nos comparte contenido más agradable, incluyendo más a su familia y dejándonos entrar hasta el rincón de su casa. Un fuerte abrazo a Doña Ángela y que pase una feliz navidad. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.